¿Cómo se hace con este video? Código Benji 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer un mini corte Pues hola como están Ya estamos aquí en el otro juego Y bueno A lo mejor no subo más calidad Sí, ya complete Lo último que me quedaba No era mucho lo que quedaba de hacer Venga, allá que voy Vamos a por ello Vamos a ver que ahora más ocurre Esta vez Ya hemos salido de la prisión y tal A esta vez, suscríbete al canal Y activa la campanita de suscripción Si es que te quieres entregar De cualquier video que yo suba Un posible directo que voy a hacer Mañana posiblemente haga un directo Pero en Twitch Yo os voy a anunciar por aquí Si es cada uno Si no, pues no Venga, subo el volumen Porque se escuche hoy Ya sabéis que hemos visto La historia de este compi En el anterior capítulo En el anterior episodio Venga, pues Ahí está Vale Vale, ya no sé qué Juego, o sea, me da un miedo Inmenso no ver a esta bolita roja Vale Puede que esté un poco alto el volumen ¿Qué carajos es eso? Venga, voy a tomar la captura aquí Vale Vale, listo Oh, Dios mío Está gordísimo Lleno de todo Dios Está Gordo Gordo Y lleno de rupias No sé qué Lleno de joyas A tomar por sí Lleno de tan arroz Vale Y así termino en la cárcel Ah, está bien Pues Aquí descansé de mortal Ya hemos dormido Siete Así No, no Sino un idiotito Amaremos Vamos Si, así No, así Ya tengo Ahora Ya tengo Mi poder Toda full 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 Y todos Y del 40 Tantas niveles Sufruta Muy bien Y bueno Voy a un chat Y medio Estoy nomadísimo No es cierto No estoy nomadísimo No del todo ¿Por qué me falta evolución? No estoy nomadísimo No estoy nomadísimo No estoy acostumbrado No estoy acostumbrado No estoy acostumbrado No estoy nomadísimo Y no muere Porque Tengo diamantes de oro No estoy nomadísimo No estoy nomadísimo No estoy nomadísimo Toma por eso Listo ¿Qué? ¿Estás listo ya? Ya lo sé Bueno, yo se tengo que seguir Si o si Morito Morito Voy a por el Cuartecito este Nunca me he ido tan fluido Nunca Nunca me he ido tan fluido No pues Así de rápido se acaba Se acaba una misión Un guardiante Los guardianes De este mundito De 16 bits Vale Lo que perdí Lo he recuperado Vamos a echarnos a la misión ¿Por qué no? Cafecitos Tengo un millón y algo Tengo un millón y algo De cafecitos Es cierto Tengo mil y su fruto Mil y algo Mil y algo De cafecitos Bueno Venga Cafecitos Bueno Venga Las cosas Pues habréis tenido un sponsor Mujerador Mujerado Y lo voy a ir No sé qué No voy a hablar con él Vale Hijo de su Fruity Mujerador Mujerador Vamos a romperle toda su madre Que cra... Oye no jodas Wow Se había dicho que en algún momento tenía que voltear para... Me cago en todo, no se han pillado dos Los dos voltean simultáneamente para en ese lugar Pero pues... No lo... Vámonos pues Sáquate por aquí Vale... Se ha hecho sosísimo eso Vale por aquí Vamos a partir, se me agra a todos Especialmente a ti Especialmente a ti Especialmente a ti Necesito calizarme Necesito evolucionar Necesito Es el que me importa más Ah, se me falta este Vale, propone su cima Rompámonos su madre Otra vez Tres Bajós Tres 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 Y ya está A tomar bursa que es tu mamón ¿Vale? 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 ... Pues... ¡Traves con estos lumbarmeros! Ya, me cago en todo y sin volverlo otra vez. Me falta usar ese poder para poder... ...dressarlo incluso a un cabello. Mo...eh...de...de... ¡Otra vez! Ya, a tomar por tanto. ok, vamos ay dios, estuvo pesado, estuvo pesado, estuvo pesado, estuvo pesado estuvo pesado, le acostó muy bien pero hay huevos, no? Nelvando tarde espero jueguen huevos, le hemos hecho dos, vale? pues aquí en este video, en este momento, Ya que le pedo pues Ya no pues Voy a ver los retratos